La Cuadra de Cerrado Señores traigo estos versos De un caballo muy ligero Que se ha ganado el respeto Lleva por nombre el payaso Lupe Rodríguez su dueño Allá en la pista de su asua Inicia su trayectoria Con el caballo Sansón Vengo con mucha historia Decían que venía a robar Se llevó dos derrotas De la Cuadra Santa Rosa Trajeron alta en Corroñas Acostumbrado a ganar Con más de veinte victorias Y al correr con el payaso Se derrumbó su corona Del estado de San Luis Llegaron hasta Cerralbo Por los hermanos Rodríguez Arrubieron preguntando Con una suma muy fuerte El payaso había un tapado Les dijo Lupe Rodríguez Traún, Rolando y Regino Nosotros somos humildes No piense que somos ritmos Pero si la suma es grande Como quieran le cumplimos Y este triunfo Va dedicado para usted Señor Lupe Rodríguez Que se nos adelantó en el camino De parte de su familia Los tres abiertos ganó Y dudas ya no tenía No más quedaba un contrario En el pueblo pesquería Era el famoso Canuto Y su dueño Rubén García En la pista de la antena Paseaban los dos caballos El payaso traiba luto Se le había muerto su amor El rostro de los Rodríguez Se descubría de llanto A las cinco de la tarde Por fin se abrieron las puertas Los dos venían que volaban Venían rompiendo la niebla Y estaba Chito Rodríguez La ganamos con cabeza Tardaron más de una hora Pa' decidir la carrera Gritaba el entrenador Los belles y Jorge Peña El que quiera la revancha El payaso los espera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!